Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, ay, no me abandones más Entiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres Silencio, hoy se abre la tierra Se alzan los mares Y cuando te me acercas se aceleran Mi motor, me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, ay, no me abandones más Luna, ay, no me abandones más Luna, ay, no me abandones más Al compas en volcán Luna, ay, no me abandones más Luna